VOYCES RANGES y no algo, deja de cantar que no es American Idol y porque es que de tantos patrones tu te has saltado Oh, has saltado perdones que la base me ha saltado A mi nada me ha faltado y simplemente yo no canto ese rap que me ha inspirado si en serio te he inspirado porque eso no parece parece que estas desinspirado parece que estas dormido y achatado y que nada bueno en tu vida Y es verdad, eso es verdad de mi Yo no sirvo para batallar, yo sirvo para ser el free Para lo que siento por dentro, así que en Jaya Yo llevo el peso de las cadenas de los muertos y mis ancestros No digas que no sabes que faltar porque ya nos dimos cuenta No tienes talento y ya te faltan 50 No es personal, Bob no aparenta Esto solo son batallas para darse por la gente Y el talento, ¿quién lo hice? Lo dices tú, no lo creo Tus videos no se pegan en YouTube Yo soy un DJ y siempre repito ese loop O sea que tu concepto de talento es un video pegado en YouTube Me parece muy falta de actitud No esperaba eso de alguien como tú Dime un concepto bueno con actitud Bueno, y eso es cosa obvia De hecho lo estaba hablando el otro día con mi novia Hay temas que son durísimos, mucho talento Pero en su cuenta de YouTube de vistas tiene cero Sí, es verdad, mejor deja de rapear y quédate hablando con tu novia No importa hacer cosas que no sean obvias Para mí ver raperos tan malos en la plaza Eso es la causa paranoia Y hay que coger las cosas con tiempo Porque si no, no las disfrutas y las tomas De perfecto, de tormento Yo paso novia con quien quiera Comen palas, con las fresas y con mi conorrea Ay, si, ¿qué haces novia a tu pana? No entiendo, eso pasa después de fumar cuántas ramas Te los tienes en tu cama Al otro día o quizás a la otra mañana Alguien me aporta un granito de arena para hacer mi elixir Yo no tengo un granito de arena, tengo un granito de mota No sé si te alcanza, pero te queda corta Pero yo eso a veces me dura un día O me alcanza para escribir solamente tres melodías Dura, dura, dura En tres, dos, uno Madnes, buenísima, Madnes